Hola, ¿qué tal? Ya nos encontramos aquí en el exterior del Estadio Hondipo Center, donde esta mañana el equipo Chivas USA y el equipo Angelino se enfrentará a lo que es su hermano mayor, Chivas Rayada del Guadalajara, México, que están por estos lados del sur de California, haciendo su pretemporada y aprovechando eso, el equipo de Chivas USA recibirá aquí en el estadio a lo que es Guadalajara, esperando que este partido sea un partido muy aceptable para lo que espera la afición chivista, como también lo que es Chivas Guadalajara, sabemos que Chivas USA pasa por una racha mala y pues quiere corregir algunos de sus errores, estará también en lo que es el Güero Real y todo lo que es también Benjamín Galindo, están presentes aquí en este partido. Bueno, es todo lo que tenemos para este momento, esperamos que sea un partido de un nivel muy aceptable, como decía. Pues esa es la idea, obviamente, para eso se le contrata, espero que, nada más espero, estoy seguro, que Galindo nos va a ayudar muchísimo, esperemos nosotros que lo vamos a arropar y vamos a estar ahí al lado de él, poderle servir muchos balones para que puedan atargarse con los chicos. Tenemos que estar mucho mejor antes de que inicie el torneo. Sí, bueno, sobre todo que son sus primeros entrenamientos con nosotros y siempre están para dar más. Yo creo que él, sabemos de la calidad que tiene él, de la velocidad y bueno, ahí lo veremos poco a poco. Bueno, el objetivo es prepararse de la mejor manera para soportar, sobre todo, las cargas de trabajo y los partidos que vienen. Vienen dos torneos muy importantes en donde le vamos a dar la seriedad de vida y bueno, para eso es este tipo de trabajos. ¿Qué diferencia es que aquí, a mí me parece que además de que tienen una buena capacidad técnica, física, físicamente es una intensidad de 90 minutos. En México tenemos etapas del partido que no son siempre al máximo en la intensidad y acá sí, acá siempre el estado físico va por delante y que en México técnicamente yo pienso que somos, que somos todavía, que vamos un poco más adelante. Bueno, lo vieron ustedes hoy, esa parte, lo que tú comentas es la parte que queremos demostrar como lo más notorio, el estilo, el estilo. Yo creo que la forma que estamos adoptando es una forma que puede ayudarnos a que el equipo logre, como te lo decía, jugar bien.